Bueno, vamos a hablar de la reactividad, de lo que sería comúnmente también conocido como RX. Soy también el que ha dado el taller de antes, los que se hayan atrevido a escucharme durante dos horas, no sé si habrá alguien aquí, pero no. Trabajo en JVT como arquitecto javascript, doy también charla y colaboro con la comunidad y cordobés, es decir, me como la S del final, hablo rápido y si no se entiende algo, decídmelo, paro, repito, lo que sea, ¿vale? Me puedo descortar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una introducción a lo que sería la reactividad, pero una introducción atípica, es decir, hay muchos tutoriales o algunas charlas que empiezan directamente a observables, operadores, no sé qué, ejemplos y demás, pero a mí me gusta enfocarlo de antes, ver un poco cómo es la necesidad, de dónde surge y entender bien lo que sería el fundamento y el patrón que hay detrás de eso. Luego lo que serían los eventos que van ocurriendo durante el tiempo y luego ya una introducción un poquito más profunda sobre los observables y luego otros conceptos para ver unas fotos, digamos, general de todo lo que sería la reactividad. El nombre de reiki viene por reactiv extensión y de aquí, ¿cuántos han utilizado alguna vez algún observable o algún subscribe? ¿Y sabéis por qué tenéis que hacer el subscribe y si no lo hacéis no funciona? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Sabéis por qué? Bueno, vamos a intentar, uno de los motivos que vamos a intentar ver es ese, ¿vale? Bien, supongamos que tenemos una línea del tiempo, supongamos que tenemos en el otro eje lo que sería un skill típico de javascript. Si dijéramos que eso fuese de lo más complicado, ¿cómo sería la gráfica de la curva de aprendizaje de cada uno de esos conceptos? Pues aquella sería la de la reactividad, ¿vale? Hay gente que le cuesta ver, oye, ¿por qué esto? ¿por qué viene esto por aquí? ¿por qué salta esto por aquí? No sé qué... Vale, vamos a intentar ver un poco el por qué, ¿vale? Bien, entonces, vamos a intentar verlo de una manera, eso, muy sencilla, empezando desde cero, incluso ni siquiera entrando en la librería, sino antes de tocar ni siquiera la librería. Hay mucha gente que lo ve complicado porque es una mezcla lo que sería la reactividad de esos tres distintos elementos, donde tendríamos por un lado el patrón de observe y el iterator, que además eso se mezcla con la programación funcional. Si ya de por sí cada uno de esos elementos son complejos o tienen complejidad suficiente, pues imaginaros todos juntos. Vale, uno de los enunciados que más típicamente podríamos ver en casi cualquier página de internet sería que la programación reactiva es un paradigma para operar con flujo de datos asíncronos, ¿vale? Asíncronos por un sitio, data stream por otro sitio y operar por otro. O sea, ya nos está dando ahí una serie de ideas que resaltan, o sea, que ensalzan o resaltan, perdona, las tres palabras claves de esa definición. Nos quedamos con la de paradigma. Entonces, el paradigma es una forma o como un patrón, una manera de describir algo. ¿Y dónde lo describe? En muchísimos lenguajes. La reactividad, hay gente que dice, ¿Y PHP también tiene para hacer reactividad? Sí. Unity también, Go, Kotlin, Java, etcétera. Hay muchos, lo que pasa que en algunos será más o menos conocido por la gente, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe en muchos sitios. Al fin y al cabo, el paradigma existe y luego ya la implementación es lo que se va haciendo por cada lenguaje. Luego, temas de documentación y demás, en la propia página de ReactX tenéis toda la descripción, ¿vale? Pero bueno, simplemente como referencia. Vale. Sé que venís recién conmigo, la sangre está en el estómago, pero bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo en esta cuenta, ¿vale? Compleja, pues es. Vale, si queremos diseñar o simular un sistema que nos va a llevar el cómputo de lo que ha llovido en dos sitios distintos, ¿qué es lo que podríamos hacer? A más B y nos daría el total. Yo tengo mis dos recipientes y quiero saber cuál es el total de lo que ha llovido. ¿Ven? Nadie se ha perdido, ¿no? Vale. Daros cuenta que esas variables que nosotros tenemos son variables de nuestro sistema que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, bien porque va lloviendo y se va incrementando o bien porque se va evaporando y se va perdiendo. Son valores que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y nosotros queremos observar esos valores. Si suponemos que en un recipiente tenemos un litro y en otro tenemos tres litros, no sería difícil llegar a cuatro. Si tuviéramos luego que pasado un tiempo resuelta que tenemos tres litros y tenemos otros tres en B, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? O sea, si volvemos a evaluar, o sea, si pintamos C, ¿qué pasaría? ¿Quién diría que está de acuerdo con cuatro? ¿Quién está de acuerdo con cuatro? ¿Tres tímidos? Entiendo que los demás que no estáis de acuerdo, ¿no? ¿Mientras no estoy dormido? Me vale. Vale, pues sí, cuatro. Vale. Un ejemplo de este sistema reactivo que va reaccionando a esos distintos cambios de la capacidad total de nuestro sistema, ¿cuál sería? El Excel. ¿Sabéis por qué puede ser el Excel? Porque yo meto ahí la cantidad de uno, meto la cantidad de otro, pongo la suma y me dice cuatro. Pero si luego yo voy y lo cambio, sin tocar el resultado, me actualiza el total. Cosa que no ocurriría de la otra manera. Son dos variables independientes que no hacen reaccionar a la otra, o, mejor dicho, que el total no reacciona a los cambios de cada una de las variables observadas. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera de, digamos, como invertir la forma de hacerlo? Bueno, pues muy fácil. Digamos que tenemos ese valor de A, tenemos ese valor de B y tenemos el total que queremos calcular. Lo que se hace es que se hace la suma de A y B y tenemos el total. Si tenemos el 1 y el 3, vale, serían 4. Pero ¿qué ocurre? Que cuando A y B se cambia, lo que ocurre es que, como están, digamos, conectados, hacen reaccionar, o, mejor dicho, que este reacciona en función de eso. ¿Sí? Vamos entendiendo un poco con las palabras, las pistas y demás, cómo se va enfocando el tema. ¿Vale? ¿Cuántas formas conocéis en JavaScript? ¿Hay alguien de JavaScript aquí? No. Es que lo da ahí un médico en la sala, no lo puedo decir. ¿Cuántas formas conocéis de gestionar la reactividad, o sea, perdón, la reactividad, la sincronía en JavaScript? Ah, sincronía. Vale, me vale, me vale. Bien. Perfecto. Vale, vamos a ver entonces algunos ejemplos para eso. ¿Se ve más o menos bien por allí, por el fondo? ¿Sí? Vale. Si yo tengo una serie de números, o sea, una raíz que no tiene por qué ser secuencial o lineal, que me puede llegar en distinto orden, me puede llegar el 1 ahora, y el 2 me llega dentro de 5 horas, ¿vale? Nos traemos un poquito de esa situación y yo quiero que cuando empieza se notifica con el console y luego se reciben todos, o sea, o hago algo, hago ese callback y luego ya hago el fin, hago el console del fin, que sería, digamos, lo más primitivo el console. Entonces, si entramos en... ¿Dónde estoy? Vale, sí, sí, estoy en la del workshop, con razón que no lo encontraba. Vale, sí, estoy en la del workshop, con razón que no lo encuentro, pero no lo encuentro en el workshop, porque... Lo siento, lo siento. No, 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 no. Ahora, perdona, ahora sí, vale. Pues lo que decíamos, la traza de inicio simplemente y ahora por cada elemento yo voy a hacer algo. Conforme me llega un elemento del array, hago ese colba, que ese colba va a ser simplemente pintar por pantalla, ¿vale? O sea, estamos haciendo, me llega algo y le paso una acción o ejecuto una acción, ¿vale? Si lo hiciese por pantalla, en vez de llevármelo al navegador, más o menos se entiende que yo cojo, me pongo un listener sobre el body y a cada clic que yo hago se ejecuta ese colba, ¿verdad? Y ahí ya sí podemos ver que no es algo tan inmediato porque le puedo dar y no puedo darle hasta que no pase un minuto. Y realmente eso no tiene un fin, porque si yo dejara esa ventana abierta, yo le doy, vengo mañana, le vuelvo a dar y volvería a ejecutarse la acción del colba, ¿correcto? O sea, que ahora tenemos un dato y algo que podría no tener fin, esos valores que llegaban a lo largo del tiempo. Vale. Si yo tengo el fetch, lo mismo, si yo hiciese una petición para traerme un dato, ¿qué hago? Hago la petición, me devuelve el dato. Se hace la completitud, digamos, de la acción o del string. Solamente me va a venir un dato y sé que tengo un dato, ahora tengo el dato y el fin del string. Pero si falla la petición, ¿qué tengo? Un error también, ¿no? O sea, tendríamos ahora tres casuísticas. Y si yo tengo aquí este fichero, que este se lo puedo ejecutar aquí, y yo lo leo, ¿vale? Pues estoy mostrando el contenido de este fichero, uno por cada línea. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Cada línea es un dato que me llega. Tarde lo que tarde en leerlo. Si falla en leer el fichero, me llega un error. Y cuando haya terminado el fichero, me llega la notificación de, oye, el string ha terminado. El string, entiendenlo en andaluz, ¿vale? String. ¿Vale? Entonces, ya lo hemos visto, digamos, de la manera más primitiva. Vale. Quedaros ahí con ese concepto, hacemos esa pausa, y ahora continuamos, que vais a ver por qué. Vale, entonces, esa gestión de esos datos asíncronos, con un callback, es como decir, me faltan cosas, porque tengo un callback, o bien para una cosa, o bien para otra, tal, pero necesito pasarle todo. Porque a lo mejor, en el caso del fichero, necesito decirle, si va bien, a esto, si va mal, a esto, y cuando termine, notifícame, y a esto, otro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Cuando hacemos ahí el click, lo mismo, quiero notificar el ejemplo que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, deberíamos de estandarizar ese método de cómo le paso yo a esas tres cosas, independientemente de la casuística. Si hay el click que hemos visto, oye, pues necesitará solamente el click. Nunca me va a dar un error por pulsar fuera de la pantalla. Eso no me va a dar error, pero si me va a dar error, la lectura de un fichero. Entonces, esa estandarización, ¿qué es lo que necesitaremos nosotros? Vale, pues vamos a necesitar, como hemos dicho, el callback del dato, el callback del error, y el callback de que se haya terminado. ¿Y eso cómo lo podríamos traducir? Pues, bueno, nos montamos un ficherito que diga dato, error, fin, y devuelvo esa estructura. Yo devuelvo eso y que luego me implementen, ¿vale? Os suena el bombo, ¿no? Que ya mismo... Bien. ¿Pero? Sí, bueno, una plegaria, más bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Algo asíncrono, porque según la velocidad a la que le dé al manubrio ese, salen más o menos bolas, ¿sí? Más o menos rapidez. Ahí va a venir un valor a lo largo del tiempo, asociado a lo que le dé. Ese es el flujo por el que me vienen los valores. Y aquí que estamos, todo el mundo mirando como observadores de a ver cuál es la bolita que sale. ¿Sí? Vale. Otro caso real. Tenemos a esa gente ahí un poquito de picnic. ¿Vale? Tenemos un elemento observable. La gente a lo que quiere es ver a ese león. Y ahí tenemos a los observers. Y esos observers, ¿qué es lo que están haciendo? Pues que cuando éste, bueno, habla, ahí dice, eh, ha dicho algo. Ha dicho y tal. O sea, le llega el dato. ¿Vale? Vamos a ver ahora el ejemplo del león. Os suena la estructura, ¿no? Justo la que hemos comentado antes con los tres elementos que necesitaríamos para gestionar las tres situaciones o las tres casuísticas derivadas de la reactividad. En el caso del array, ¿qué hacemos? Vale, me importa el watcher simplemente como para tenerlo ahí en el fichero. Y ahora decimos, vale, el colba, el error y el fin. Nos creamos aquí nuestro W y ahora decimos, oye, salgo con esos números. Yo voy iterando por esos números y voy haciendo algo con cada uno. Cuando termino de ese array, cuando termino de la línea 13, hago lo que me haya dicho el que me invoca lo que me haya pasado en el tercer argumento, en el de se ha terminado y lo ejecuto. Dato, dato, dato. Es decir, me llega, me llega, me llega, me llega. Cuando ya no hay más, me dice, oye, esto se ha terminado. ¿Vale? Es el mismo ejemplo que hemos visto antes, pero ya lo estamos evolucionando con una estructura, con algo que nos permite manejar eso de una manera mucho más cómoda, mucho más limpia. Vale, los clics. Pues lo mismo, la estructura, le pongo el listener y lo mismo. Aquí, lo que decíamos antes, como nunca voy a pinchar fuera de la pantalla, no necesito pasarle algo con el error, porque sé que nunca se va a producir. Y luego, en el tercer elemento, nunca se va a producir un fin, porque mientras yo tenga abierta mi pantalla con el listener, eso nunca se va a terminar hasta que nos cierre la pantalla o hasta que a lo mejor de alguna u otra manera pues quizá quitase el listener. Pero bueno, de manera general nunca se produciría ese final. Con el fetch tendríamos lo mismo. Yo le digo, oye, aquí ejecuta ese console cuando ha traído el dato, pero si da un 400, da un 500, da un error, ejecuta me esto otro. ¿Por qué en ese caso no le pasamos el del final? Porque digamos el final viene implícito con el dato. Como es solamente un dato, nos puede dar igual implementar lo que no. A lo mejor sí, para decir, yo qué sé, para quitar un spinner, un loading o algo así. Podría ser, ¿vale? Pero para que veáis que con esa estructura nos da esa flexibilidad de qué podemos hacer en cada una de las tres patitas que decíamos. Y luego en el fichero, lo mismo, cada vez que leo un dato, si hay un error y cuándo he terminado. Pues lo mismo. Vale. Todo esto luego estará en el repo por si queréis probar, comentar cuándo encuentra el fichero, descomentar cuándo no lo encuentra. Vale. Dato, dato, dato. Y fin, lo mismo. Lo que pasa es que con una estructura más cómoda. Vale. Entonces, estamos viendo que string, string igual. Vale. Como hemos visto, lo hemos modelado, digamos, a través de una función y como una función, si no se llama, no se ejecuta. Hasta ahí, nadie está descubriendo nada nuevo. Entonces, podemos decir que los observables, además, son lazy. Es decir, yo lo puedo montar, yo lo puedo definir, yo lo puedo decir qué es lo que se va a ejecutar en cada uno, pero mientras no se llame, no se va a ejecutar. Vale. Entonces, ahora. ¿Qué pasa con nuestro nuevo array? Pues ahora, mi observer, yo lo defino así, le cambio el nombre, ya no va a ser un watcher ni un notifier, va a ser observer. ¿Es observer? ¿Qué va a ser? Pues es mi estructura que yo tengo aquí y ahora, sobre este objeto, defino una propiedad que es subscribe. Ya nos va sonando alguna cosilla de algo, punto subscribe, no sé qué, vale. Y ese subscribe, ¿qué va a ser? Una función, acabo de decir que es una función, vale. Bueno, me suenan cosillas. Y ahora, le paso aquí el parámetro para que haga lo mismo, el for each sobre cada dato y luego termina, vale. O sea, nada nuevo, simplemente estamos como cambiando ligeramente los nombres, cambiando ligeramente la sintaxis para irlo adaptando a lo que nosotros queremos, vale. Pero, a nadie le extraña, Nadie se ha perdido. Bien. ¿Nadie se ha dormido? Bueno. Vale. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pues sobre ese observable hago un subscribe pasándole nuestra estructura, vale. Entonces, lo que yo le doy es esa capacidad de lo que quiero que haga cuando se ejecute la lógica que hay contenido aquí, vale. si lo ejecutase sería exactamente lo mismo, simplemente, bueno, venga, vamos a hacer que el león cante un poco. Perdón. Vale. Pues nada, nada nuevo bajo el sol, como decía el otro. Vale. Ahora, en vez de tener uno, podríamos tener dos, nadie nos impediría tener dos. Me defino el observer uno, aquí pongo el uno para que se vea cuál es la traza, el observer dos, lo mismo, es decir, se van a producir los mismos datos y ahora tengo aquí pues mis dos acciones. ¿Qué creéis que pasará? Pues más o menos esperable, ¿no? Vale. Simplemente eso, son como pequeños ejemplos porque quiero que poco a poco vayamos viendo cómo llegamos a ese final que llegaremos, aplaudiremos y será todo felicidad. Vale. Ahora ya tenemos aquí un create observable. Tenemos el observer, nada nuevo, tenemos esa función que decíamos y ahora lo que devuelve esa función, lo que devuelve esa factoría, ese tipo de factoría que estamos creando es lo mismo, un objeto que tiene una propiedad subscribe. Entonces vamos a hacer lo mismo, la producción de esos eventos, de esos gruñidos del león y luego ya aquí voy a hacer un line observable punto subscribe, lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior. ¿Vale? ¿Sí? Prefiero ir más despacito si alguien se pierde, si alguien no lo entiende, se lo diga sin problema. ¿Vale? Bien, entonces lo que hemos hecho ha sido que sobre ese hecho observable que es la producción de esos sonidos, nosotros le estamos pasando esa estructura y lo estamos observando y estamos actuando en consecuencia. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora seguimos evolucionando el ejemplo en los servers, nada nuevo, la función, ahora le añadimos, bueno, porque me da un filter también. Ahora, ¿ese filter qué va a ser? Es algo que va a recibir una instancia que va a ser, digamos, el observable de entrada y va a generar uno de salida, que es también una función, como he dicho, una especie de factoría, pues ahí nos va a generar. Esa salida lo que va a hacer va a ser un subscribe de lo que viene, ¿vale? Porque hemos dicho que ahora el observable tiene ese subscribe. Este es durillo, así que aquí hay que poner fuerza. Vale, tenemos un next error y complete que sería como el data error y complete y entonces si lo que me llega cumple la función, o sea, si yo tengo que sacarlo por la salida, es decir, como comunicárselo al siguiente, pues hago el next sobre el siguiente. Si hay error, error, si hay complete, complete. Es decir, por el nombre del filter lo que estamos haciendo es que lo que me llega de o arriba o anterior, verlo como queráis, lo que me llega si cumple una condición lo seguiré propagando. ¿Sí? Bien. Pues ahora, sabiendo que esa lógica del filter hace eso, aquí tenemos lo mismo, la creación del observable, ya tenemos que lo que yo estoy observando, quiero primero hacerle un filter con una condición y luego hacerle un subscribe, es decir, que todo lo que sea mayor de 4, o sea, lo que sea hay que se filtre. ahora tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco y solamente muestra los dos que cumplen la condición de mayor que cuatro. No engaño, si pongo mayor de dos lo cumple. ¿Vale? El flujo es se crea, me llega por el filtro, me llega a la suscripción. ¿Vale? ¿Qué pasaría la pregunta de antes si yo aquí lo comento? ¿Se ejecuta medias? ¿No se ejecuta? No se ejecuta medias. Ah, pues está, ¿algo ha venido, Mayra? Pues no pasa nada. ¿Vale? Por eso, porque es lo que decíamos, si algo no se llama, algo no se va a ejecutar. Se va, también tenemos el hecho del lazy, entonces lo que me viene y demás no se va a seguir propagando. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta de, jo, es que a mí me han dicho siempre que si no pongo el subscribe no funciona. No funciona por esto. ¿Vale? Sí, ¿no? Estáis muy callados. Estáis dormidos. Lo digo para hablar bajito y no despertar. Vale. Entonces, ahora, formas de crear ya entrando un poquito más en la librería, ya que entendemos cómo se crea, lo que se le pasa, lo que necesita, cómo funciona por dentro. Vamos a ver ya cómo empezar un poco a crearlos con la propia librería de Rx. Podríamos crearlo a través de una función que es lo que hemos estado viendo, de un valor, de un array, de un elemento con un evento, por ejemplo, el body, con un click, etc. ¿Vale? Periodo, rango. Vale. Hemos visto que ya hemos hecho, digamos, el observable. Lo que hacemos cuando nos enganchamos a ese evento observado es una suscripción. ¿Vale? La suscripción lo que representa es esa ejecución que se va a producir entre lo observado y el que, digamos, se está enganchando a ese hecho observado. Entonces, si yo quiero dejar de escuchar, gracias a la suscripción me cancelo. Vamos, como con Netflix. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cuándo se terminaría una suscripción? Bien, cuando yo directamente digo hasta luego Lucas, cuando se ha terminado porque ya no hay más que traer, como por ejemplo una petición AJAX, o cuando se produce un error a partir del observer. O sea, cuando el observer directamente dice, oye, aquí ha pasado algo, error, es como terminarlo, ¿vale? Pero terminaría por el error. ¿Vale? ¿Sí? Yo soy. El punto 3. El 2, el 2, el 3, el... No, sería el... el observer dice, oye, esto se ha terminado. Él es el que hace el complete y ya el observable dice, oye, que no tengo nada más. Es como decir, yo hago una petición y como ya no viene nada más, implícitamente se ha terminado. O sea, a mí lo que me llega es que se ha terminado. Yo, como observador de eso, como que el que está suscrito, yo no tengo que hacer el complete. Yo simplemente, de los tres datos que teníamos, del data, del error y del complete, ejecutaré asociado al complete, pero yo directamente no soy el que hago el complete. ¿Vale? O sea, sería observer y el observable, como el hecho observable. el que dice, oye, aquí ya se ha terminado. Porque él sabe que, por ejemplo, yo sé, si tengo el array de los cinco elementos, los ejemplos que veíamos antes, después de hacer los cinco elementos, era el que decía dato, 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 fin. ¿Vale? Y el método más importante de la suscripción es el unsubscribe. ¿Por qué? Por lo mismo que cuando nosotros seteamos un listener, que debemos de quitarlo para no generar memory leak, para no dejar ahí esa zona reservada, bla, bla, bla. Pues lo mismo con el unsubscribe. Hay situaciones especiales que, como por ejemplo una petición hayas que automáticamente se ejecuta, ¿Vale? O sea, que ya el hecho de la propia naturaleza de esa acción hace el unsubscribe. No tendríamos nosotros que hacerlo explícitamente, pero sí hay otras casuísticas como por ejemplo un websocker que ahí sí tendríamos que hacer de, oye, quiero que ya dejar de escuchar. ¿Vale? Muy importante, no olvidéis de suscribiros, ¿Vale? Que genera luego muchos problemas y luego también los proyectos, sobre todo al principio, hasta que se empiece a entender bien, cuando ya te empieces a enganchar a estructuras o a string un poquito más complejos si tener cuidado, ¿Vale? Simplemente eso. Vale. ¿Qué otro participante tenemos dentro de todo lo que sería el ámbito de la reactividad? Tendríamos, hemos dicho el observable, el observado, la suscripción y ahora sería el subject. ¿Qué es el subject? Es un objeto que representa a la vez el observable y el observado y diréis ¿Cómo? Vamos a repetirlo. Observable y observado, las dos cosas a la vez. ¿Para qué me podría servir eso? Pues por ejemplo, por un lado quiero hacer acciones de oye, notifica, oye, tal, y por el otro lado quiero hacer el complementario. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a simular aquí un ejemplo de otra charla en la que simulamos una máquina de estados. Vamos a ver lo que decíamos, por un lado es el que emite eventos y por otro lado es también el que los escucha. Entonces, por un lado aquí tenemos nuestro famoso subscribe que hemos conocido hace un ratito que está escuchando lo que le llega. ¿Vale? Que dice oye, pues me puede llegar a través de la variable state me puede llegar un normal, un email, un write, un discover, un password y ya está. ¿Vale? Vale. Nos quedamos. Y luego por otro lado llegará el que le envía el dato de cada uno de esas variables. ¿Vale? veamos un poco un lado que es el que escucha y otro lado el que le dirá lo que quiere hacer. ¿Sí? Vale. Pues vamos a ver lo que eso hace. que se le dan las manitas bien. Vale. Pues ahora voy a rellenar aquí mi formulario. ¿Vale? Pero es que además mira tiki, 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 tiki. ¡Oye! Que le dejo visco. ¿Vale? O sea, yo lo que estoy haciendo es con cada pulsación emitir un evento de oye, se está moviendo el ojo, se está moviendo el ojo, se está moviendo el ojo. A la misma estructura que la que está escuchando. ¿Vale? Por un lado estoy haciendo está escribiendo, mueve los ojos, etcétera y por el otro lado diciendo ¡Ey! que mueva el ojo lo voy moviendo, lo voy moviendo, lo voy moviendo. ¿Vale? Ahora cojo y salgo. He perdido el foco, pues dice, oye, guay, mantente tranquilo. Y ahora vamos a escribir la contraseña. Dice, eh, ahí ya no miro. Y yo podría escribir. Si yo borro todo y pincho fuera, vuelvo a mi estado normal. ¿Vale? Son notificaciones o eventos que yo voy lanzando como estructura, pero que a la vez yo lo estoy escuchando. O sea, es como una máquina de estado de, oye, pasa este estado, pasa aquí este paso, no sé qué. ¿Vale? O sea, se puede luego para muchas más cosas. ¿Vale? Pero bueno, un ejemplo sería poder modelar todo eso. Porque lo que acepta es eso, que cuando yo envío ese mensaje, le digo algo que va ahí. ¿Vale? Operadores. Hemos visto solamente el filter. Pero es que mirad la burrada de operadores que hay. ¿Vale? Hay charlas, a lo mejor, de una hora completa, que solo habla de esto. ¿Vale? Por eso, también hay muchos tutoriales en internet o muchas charlas en las que directamente abordan esta diapositiva. Y a partir de esta diapositiva, se tiran una hora. Entonces, por eso. Pero bueno, ya sabiendo el concepto, cómo se aplica el operador, dónde entra en juego el operador, que por qué tiene que ir antes del subscribe. Ya lo siguiente es entender cada uno lo que hace y punto. Oye, el map. Pues sabemos lo que hace el map. Un filter con un map, con un no sé qué. Es cuestión ya simplemente un poco de irlos aplicando y de saber qué hace cada uno. Por ejemplo, el last, el skip, el take. Podemos hacer toda la complejidad que queramos. Entonces, de todos esos operadores que se puedan hacer, que dan para un montón de cosas, ¿en qué categoría se suelen agrupar? Los creacionales, que son los que hemos visto antes, los del off, el front, a partir del array, a partir del evento, etc. De filtros, hemos visto el más básico, pero también hay filtros más complejos. De operadores matemáticos, oye, veme sumando todo lo que me vaya llegando por este string, veme lo sumando, veme sacando un total, veme calculando cosas. De transformación, pues lo que me venga por aquí, le hago una especie como de map, me transformo no sé qué tal y saco no sé qué. De combinación, pues quiero que me haga un merge de estos dos strings para que salgan solamente por aquí, etc. Y luego también de gestión de errores, que solamente la gestión de errores también es compleja. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hemos dicho antes? Si se produce un error sobre mi string, se corta y ahí se ha calzado todo. Entonces, para que ese string principal nunca se llegue a cortar por un error que se pueda producir y tener que montar una lógica adicional para volver a suscribirme al string de posibles futuros datos que puedan venir, pues, ¿cómo se gestionaría todo eso? ¿Se sacaría uno aparte? Es decir, bueno, más complejo, ¿vale? Entonces, que solamente todo ese tipo de cosas daría para otra charla, ¿vale? El año que viene, a lo mejor, pero bueno, para este entender la base y entender las nociones básicas. Bien, entonces, ese tipo de operador, que ya hemos visto un poquito lo que es, es una función, que lo hemos visto, que digamos como que pertenece o que se aplica sobre el observable y genera ese nuevo observable que sacaba a la salida. Por tanto, a la entrada un observable, a la salida un observable. Sencillito, ¿no? Vale, los diagramas, seguramente habréis visto el diagrama este de Canica, que es el más típico, que representa el evento que llega a lo largo del tiempo, cuando se termina, en caso de que se termine, pero bueno, para representar que ese sería el fin y luego el error que se ha producido. Vale, entonces, hay luego una página de los RxMable. Bueno, hacemos un acto de C, ahí está la página, ¿vale? Entonces, con los diagramas estos de Canica, tú puedes decir, vale, si lo que estoy haciendo es un delay, me viene un string por aquí y yo puedo pinchar en una bolita, arrastrarla aquí y la salida de ese observable me la va a empezar a desplazar. Entonces, yo pincho aquí, tengo mi bolita y la voy desplazando, entonces, para ver cómo actúan cada uno de los operadores, ¿vale? Entonces, así de primera o cuando empiece a entrar en operadores más complejos, la verdad que ayuda bastante esa página. Vale, aquí tenemos ahora un ejemplo en el que vamos a tener una cabecera, ¿vale? Está hecho en Angular, pero porque ahora veremos el por qué. Bueno, no tiene por qué exactamente, pero bueno, por el tema de que internamente introducimos también lo que lleva Angular de la reactividad. Una cabecera que tiene un servicio que se autentica, hace una especie de login, mantiene la información del login en el servicio de Auth y luego tres componentes que se suscriben a esa información. He dicho así, a lo mejor no se entiende, pero ahora mismo lo vamos a ver. Lo que sería la cabecera, tenemos un login, que está totalmente falseado, evidentemente, lo que sería el usuario que está actualmente logado y un componente independiente, otro componente independiente y otro componente independiente. El de la izquierda del todo, el componente 1, va a decir, oye, ¿estoy logado o no está logado? El componente 2, va a decir, está logado, puede mostrar algo, no puede mostrar algo, usuario invitado, usuario con un ROT. Y el tercer componente, va a decir, como no tienes suficientes privilegios para mostrar el contenido, yo me voy a permanecer inalterable. ¿No logamos? Pues ocurre, que dice, oye, la información que yo me he traído del servicio es el nombre del usuario y el tipo de perfil del usuario. Entonces, el componente 1 dice, oye, yo recibo esos datos y pinto lo que me está llegando. El componente 2, que no tiene nada que ver, que trabaja a su bola, dice, oye, pues está en la información de que me he traído el backend. Y el tercer componente, como no tiene permisos suficientes de admin para poder mostrar ese contenido, pues dice, oye, yo aquí no te muestro nada. ¿Qué pasaría si yo ahora me deslogo? Eso es, porque como los tres componentes están suscritos a esa fuente o a ese store que puede sonar a Redux, etc., al fin y al cabo es como más o menos el mismo patrón. Yo me suscribo ahí y reacciono ante esos cambios que llegan al servicio. Al servicio le han llegado los datos del usuario logado, yo muestro en consecuencia según la lógica de cada componente. Si expira la sesión, si se elimina esos datos, cada componente va a reaccionar. ¿Cómo reaccionan cada uno? Pues el componente 1 vuelve a su estado, el componente 3 permanece inalterable y el 2 se ha quedado ahí, que ni para acá ni para allá. Si yo me vuelvo a logar, el 2 se queda igual y si yo me deslogo, el 2 se queda igual. ¿Alguien intuye por qué el 2 se queda ahí pillado? No, no escucho, perdonad. No. Por ahí que se quema, que se quema, ¿quién está hablando? Por lo menos ha dicho la palabra mágica, un subscribe. Así que una pista. Pero los otros también se han, digamos, deslogado cuando le hemos dado el logout. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese? Pues que el componente 2 lo que ha hecho ha sido, se suscribe a ese servicio de autenticación, pero en cuanto se suscribe, se desuscribe. Entonces, no es lo lógico, pero está para pillar. Entonces, está hecho para eso, para que se vea lo que ocurre. Si yo me suscribo, me llega un dato y a partir de ahí dejo de escuchar. Que ese cambio o esa pérdida de sesión o ese logout, yo no me voy a enterar y yo mantengo el estado del componente, pero al fin y al cabo estoy dejando de escuchar lo que ocurre. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo cojo como componente 2, me suscribo al... Bueno, me creo aquí la suscripción, el objeto, para tener la referencia, lo que decíamos, poder cancelarla y luego... Me suscribo, recibo el nuevo estado, que es el estado asociado al login, con los datos, con todo lo que viniese y luego justo después me desuscribo y ahí el componente ya ha muerto. ¿Vale? Por eso, primero la importancia de un subscribe en el momento adecuado y no nunca antes. ¿Bien? Vale, ¿por qué decíamos lo de Angular? Por también un poco introducir el hecho de que cuando se reescribió el framework de la 1X a lo que es ya Angular, metieron lo que sería la reactividad por todos los sitios del framework. Aquí hay un hueco para reactividad, allí hay un hueco para allá que vamos. Como cambios de router, cambios de los formularios, la entrada de los inputs, animación... O sea, en un montón de cosas, ¿vale? Y la verdad que eso ha ganado también mucho a favor del framework. Pero más allá de ahí, simplemente por comentar el caso, pero más allá de ahí, lo tenemos también en muchos sitios fuera de ahí. Por ejemplo, un Redax, podemos meterle también la suscripción, que cuando cambie el estado, que nos notifique, podemos meterlo también ahí, todo ese tema de suscripciones, ¿vale? Lo que hemos hecho a través de Redax, que de hecho, sí, sí, de hecho, Adrián está en la 3, aquí, impartiendo justo el workshop de NGRX para eso, para montar un Redax en Angular. Podríamos hacer lo mismo, quitamos Angular, metemos React, tendríamos el mismo. ¿Cómo? Vale. Ahora, bueno, un poco lo que sería el enfoque estaba hecho con la versión 5. En la versión 5 se dio más o menos un salto, entre comillas sustancial, a la versión 5.5. Y después de ahí, a la caliente que quema, que es la 6, que es la, digamos, la última. Bueno, podríamos decir la 6X, pero bueno, para que nos entendamos. Bueno, ¿qué es lo que tiene con la 5? Vale. Pues, no importamos el observable del RxJS observable, no importamos el off, no importamos el filter y no importamos el map. Y hacemos que, como el ejemplo del array, oye, pues dame estos tres elementos y por cada elemento que recibo, hago un filtro, cada elemento que pasa al filtro, hago un map y el que consigue pasar el map, hago el consuelero, ¿vale? ¿Cómo sería eso con la mejora que luego hacen en la siguiente? En la 5.5, o sea, a partir de la 5.5, pues que ya empiezan un poco a reestructurar el cómo hacer los imports y ya los operadores empiezan a caer dentro de este nombre de espacios y el off lo tenemos de ahí. Y ya vamos resumiendo un poquito el código, lo vamos haciendo un poquito más legible. Bien, entonces, joder, se me ha quedado ahí eso, ¿vale? Esas mejoras vienen porque ya se le puede meter el Trisheking a los operadores. ¿Alguien que no sepa el Trisheking lo que es? Vale, cuando tú coges un árbol que está ahí con toda su hojita y ya tengas un buen meneo, ¿qué pasa? ¿Se cae lo que no está bien agarrado? Pues esto es lo mismo. De todo lo que hace una librería, o sea, de todo lo que exporta para que el que lo usa o el desarrollador que le importa o lo utiliza, si yo tengo, por ejemplo, la librería matemática, que tiene un montón de funciones, suma, recta, no sé qué tal, bueno, suma, recta, si yo solamente uso la suma, ¿por qué me quiero traer los 27 otros métodos que tiene? Pues lo que hace el Trisheking es, ¿solo usa la suma? Toma, tu suma. Digamos que coge esa función, la saca, te la mete en tu código, en tu bande y el resto lo desecha. Entonces, eso se hace ya también con la operadora y de toda la librería, lo cual reduce el output final, ¿vale? Quedan ya poquitos, no os preocupéis. Vale, luego también se empiezan a reorganizar lo que sería el tema de lo que hemos visto, de los imports, de cómo organizarlo, se reduce el tamaño y algunos ya se deprecan. Bueno, entonces, RX mola, sobre todo cuando ya empiezas a verle, le coges el bustillo y demás, porque te desacopla mucho de, oye, me llega por aquí el dato, lo gestiono por aquí, etcétera. Entonces, yo la verdad que recomiendo que eso, que como cada vez se va viendo en muchos sitios, no solamente por la gente a lo mejor que lo utilice en Angular, sino que fuera de Angular, se puede utilizar incluso en Node, etcétera, se puede utilizar en muchos sitios, incluso fuera de JavaScript, como hemos visto al principio. Entonces, la verdad que sí, que mola y además lo dice Chuck, así que... Y simplemente, pues eso, en el repo luego subiré la, tanto, bueno, la PPT que estará publicada, más luego los ejemplos, por si queréis trastearlo y demás. Y ya lo único, pues, preguntas, si hay alguien del mío, nos aplaudéis muy fuerte. Y muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Son gratis. Con respecto a los componentes de Woo, que serían una especie de... ¿A los? ¿Los componentes en Woo, en WooGS, o los Watchers, cuál es la ventaja de esto? O sea, ¿da más funcionalidad o en realidad es...? Si te digo la verdad, no he tocado todavía a Vio. Vale, pues te recomiendo que lo hiciera. Está ahí, está ahí. Bueno, o sea, a lo mejor se me escapa algo y esto es más complejo, pero si lo usas en Woo, todo esto ya está integrado y en realidad solo creas un component. No te lo digo seguro, pero creo que Woo también tenía por ahí por debajo Rx metido por ahí. Si lo tiene por debajo, lo tenga de una manera, de otra, más fácil, con un interfaz o con otra, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí eso, como he dicho al principio, es empezar muy de la base, empezar desde fuera de la librería para entender bien todo ese concepto. ¿Para qué? Para que si tú ahora, por ejemplo, llegas de nuevo a View y te dicen, oye, aquí tenemos esto, que esto es un observable, o yo qué sé, o una suscripción, o no sé qué, te dices, vale, ya sé con qué puedo hacer. Sé que si le hago no sé qué, puedo hacerle un filter, tal, porque me llega ese string. Tienes ese string de datos, puedo aplicar no sé qué. Sé que si no le hago el subscribe, no me funciona. Entonces ya entiendes todo lo demás que llega por ahí. Y luego ya sería eso, pues otra charla, el todos los operadores, con todo lo que se puede hacer, con configuración, etcétera, de cómo orquestar o cómo combinar todos esos operadores. Perdona, perdona. ¿En Ándida se utilizamos el htp-cline? La htp-cline, sí, a partir de la 4.3, ¿no? Ok, no se desuscribe por sí solo. No, no, no has sido un suscriptor. Sí, sí, si tú haces solamente una petición http, ahí se desuscribe solo. Es decir, porque como directamente yo hago una petición, la request, y por el propio protocolo, eso implica una y una única response, aunque incluso de un timeout, es decir, sé que va para allá y sé que me va a llegar un solo dato. Bien sea por el data, bien sea por el error, me va a llegar algo. Entonces automáticamente se desuscribe. ¿Y por qué no? Bueno, creo que es lo que he probado, que no has sentido el htp-cline. Si no hay que poner el pay final, ahí sí. Vale, es que eso luego también, ahí entraríamos en el tema de si son los observables, los hot, los cold, luego si queramos hacer un save de los observables, ahí ya entraríamos en más chichas. Pero te debería de funcionar, ¿eh? O sea, si tú directamente lo pones, te diría que debería de dispararlo. Dos días que estuve con eso. Si quieres, lo vemos después. Como dice mi madre, no voy a retener más rato aquí, si no hay más dudas. Muchas gracias. 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 Gracias.